Eduardo Ramírez Aguilar realizó la primera entrega del premio El Huacal Tapachulteco, esto al general de división estado mayor retirado Rigoberto Castillejos Adriano en la ciudad de Tapachula. Eduardo Ramírez entregó este premio como un reconocimiento a personajes excepcionales que han dignificado a Tapachula como un lugar de orgullo y reconocimiento local, nacional e internacional. Dijo que Castillejos Adriano es un ejemplo para las nuevas generaciones que integran las Fuerzas Armadas. Hoy en este presente dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso hacer un reconocimiento a las instituciones que son el resultado de conquistas ciudadanas, instituciones tan fuertes como el ejército mexicano que a lo largo de nuestro México independiente, de México de la reforma, de nuestro México revolucionario y por revolucionario ha estado siempre en la defensa de nuestra soberanía y del pueblo de México. Manifestó que este premio debería instaurarse formalmente por aprobación del Congreso del Estado para que año con año el Congreso y el Ayuntamiento de Tapachula reconozcan a personalidades que han conseguido dignificar al municipio de Tapachula de Córdoba, Jordóñez, dijo Ramírez Aguilar. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.